Muy buenas noches, bienvenidos al Colectotario, el lugar donde las anécdotas nos transportarán al pasado y también a la tiendita de la esquina, o los abarrotes, no sé con qué otro nombre se le conozca a esa famosísima tiendita de la esquina, pero cuando estábamos más pequeños era la de la esquina, la de abarrotes, la miscelánea. Sí, sé que nos pongan en los comentarios todos los amigos cómo les decían a esa tienda en sus países, porque también ya nos ven de otros lugares del mundo. Es como se llama donde van a comprar, no sé que nos pongan más o menos como les decían, porque saben qué sucede amigos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a un programa pues especial, un programa especial, un programa de anécdotas coleccionables, como ustedes bien saben, y sucedió algo bien extraño este fin de semana, como ustedes sabrán amigos, pues no hace mucho, fue mi cumpleaños. Luego entonces empezamos a organizar la borrachera, como bien acostumbrado se tiene en estos lares del mundo, y fuimos a la tienda a comprar a ver qué había, ¿no? Pero comentábamos un poquito de que ya no, ya no, pues ya sonamos como ancianos, Alan José, ya no se hacen las cosas como antes, porque antes uno iba a la tienda y lejos de parecer una tienda, parecía una juguetería. Sí, es cierto. Y ahorita vas a la tienda y ya nada más hay, pues, nada. Exceso de sodio. Sí, puro exceso de sodio y azúcares saturados. Exactamente, ya puras etiquetas negras, no sabes ni qué agarrar. Sí, 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 ya en todo te espanta, entre que quieres comprar un cigarro y te sale la rata, entre que todo está, sí, ¿no? En los refrigeradores. Sí, 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 o ah, bueno, las ratas en los refris también, tomando el fresco del fresnillo. Pobrecito. Sí, sí, sí. Ah, pero sí se ha perdido esa, esa bonita, bonita, este, experiencia, ¿no? Esa magia que tenía ir a la tienda. Claro, porque antes lejos de, de, o sea, uno iba por comprar su dulce favorito o sus papas, ¿no? O lo que, lo que te encargaba tu papá, tu mamá. Y el, y el extra. Y el extra. Y bien, todos esos traían un extra, un remunerado, algo que te, que te motivaba a seguir comprando. En este caso, como pueden ver, pues, son los coleccionables de aquellas míticas marcas como lo son Sonrix, Harinella y otras tantos más. Ricolino. Sí. Exacto. Y un largo, etcétera. Pero luego entonces, amigos, pues así en este capítulo número 36 del colegdotario llamado Dulces Recuerdos, pues, vamos a recordar un poquito de lo que fue estas promociones en los noventas. Sí, la verdad, la verdad creo que sí fue una, todo lo que abarcó los noventas fue una etapa muy, muy, muy exitosa para tanto las dulceras, ¿no? Creo que el que lo, el que lo iba como, como era el capitán en ventas o así, lidereando las ventas era Sonrix. Y pues, como no, si fue creo en 1991 cuando empezaron con una, unos promocionales que se llaman Autolandia. Empezaron a, vieron que tenían éxito, pero sus, sus primeros, este, envases o donde venía el contenido eran bolsas. Ajá. Era un, era como un hexagonal, ¿no? Por lo general. La verdad, sí. Como un hexagonal. Sí. Y luego decían, no sé, junta tantas cosas y cambia tal cosa por otra cosa, ¿no? En el camioncito. Las corcholatas, ¿no? No. Bueno, las corcholatas. Si eran cajas, ahí también había promociones, ¿no? Entonces, yo siento que todos, todos, todos esos años fueron muy constantes en tanto promocionales que nos marcaron. Sí. Y ahorita, pues, podemos ver aquí unos, unos cuantos. Pero son unos, porque ahorita que dices de las cajas, que ahorita, miren, yo les voy a enseñar algo que había en las cajas Sonrix, no sé si ustedes se acuerden. Bueno, ya después, después José nos contará su experiencia, porque ya más pegado a los 2000, él ya trabajaba en estas cosas, pero de lo que eran las cajas, esas cajas famosas que Lala nos estaba diciendo. Pues había esta que se llamaba la Isla Loca de los Looney Tunes. Ándale. ¡Con Sonrix diversión a la isla! ¡La Isla Loca de los Looney Tunes! ¡Wow! ¡Junta tu Isla Loca de Looney Tunes de Sonrix con los 20 personajes y ten tus propias aventuras cambiándolas de base! ¡Búscalas en tus nuevos paquetes Sonrixlandia y ponlas en tu coleccionador! ¡Atrévete a tener tu Isla Loca de los Looney Tunes con Sonrix! Entonces, por ejemplo, miren, como les decía, uno de los promocionales que están aquí, que podemos observar, es la Isla Loca de los Looney Tunes. ¿Es en qué año salió, Mialan? En el 95. En el año 95. Y esta era de las cajitas Sonrix que nos vendían ahí en la miscelánea, ¿no? Sí. Que justamente, como dices, las acomodaban de cierta forma para que tú las vieras así todas... Enorme, o sea, en un... Algo parecido a esto. ¿Verdad? Exactamente. Parecido. La neta está, bueno, sí está, no está tan difícil de armar, pero... Muchos traían, por ejemplo, igual en la cajita traía cómo se... se iban uniendo o era... Sí. Imaginación, ¿no? Sí, ¿no? No, sí traían cómo se iban uniendo, es más o menos... Al menos de los requerimientos que siempre nos pedían a nosotros, es de que si tenías un concepto o algo así de armar, tuviera este... un plano de cómo quedaba armado, para que a niños le fuera fácil armar. Ok. O sea, era como el rompecabezas, José Luis, empezabas en esas esquinas. Algo así. Sí, este no tiene esquinas. No, pero... Es el sin esquinas. No, pero obviamente si era este... Si era un requerimiento que tuviera el cómo. Es la que te decía. Ándale. Pero sí de estas son... Se supone que son 20 piezas, o sea, de isla, y pues cada una de ellas tenía como su pincita, su pincito aquí, y este pues ya ponías a las figuras. Obviamente cada una de estas, pues bien enumeradas, ¿no? O sea, con el personaje que le corresponde, pero pues lo chido era que pues los podías este... Intercambiar, ¿no? Sí, los podías intercambiar, o sea, ya quedaba la superficie de la isla, y ya los podías poner uno en cada... En cada pisito, dependiendo de cómo tú los querías poner. Sí, trae número. Así vamos. No, pero no van en orden. ¿No? Ay, ¿no? No. ¿Cómo no? Pero sí. No encuentro el uno. Aquí está. Uno. ¿Y el dos? Dos. Ahí se le entramos. Aquí está el dos. Ah, ya ves cómo lo van. No van en orden. Pero es que ese es mi... Ah, pero mira. Ese es mi incongruencia. O sea, si yo les estoy diciendo verde es porque es verde. Aquí está. Ahorita sale. ¿A poco aquí van en orden? Más el ocho y el siete y luego sigue el once. No. ¿Ves? Pero es que eres necio. No te dejas guiar. Ese es el problema. Por eso no progresamos como país. Ay, se ríe, José. Sí me oigo. Pero si ustedes se acuerdan de esta, amigos. ¿La tienen? Ahí pónganos en los comentarios cuál era su personaje favorito. Si la lograron juntar. Si era más fácil de armar como nosotros, que nada más no le atinábamos. Obviamente, pues pasan los años, se van perdiendo las habilidades, ¿verdad? Armativas. Y entonces... Pero la verdad es que era de esas colecciones chidas que había en los noventas. ¿Cuál es tu Looney Tune favorito, José? Babsie. ¿Eh? No, Looney Tune. Looney Tune, güey. Ah, entonces la... La loca. ¿La loca? Ese es de los Tiny Toons, José Luis. Había una que es como... Flecha. ¿Baxter? No, aquí va Buzz, Bonnie. No sé si me acuerdo. A mí, Devis, los que me... Y así, este... Por diseño, me llamaban la atención. Uno era Marvin. ¿El Marciano? Sí. Marvin. Y yo creo que el otro era por color. Creo que era el... El Correcaminos. ¿El Correcaminos? Y junto con el Coyote. Como que... Veía más esa... Esa... Esos pedazos de historias. Cuando salían al Correcaminos. Correcaminos y este... Y ya de repente era raro, ¿no? Luego no salían muy seguidos los de Marvin. Sí, ¿no? De hecho, como dato curioso de esta colección. A donde yo tengo entendido, ¿eh? Si no, desmientanme ahí en los comentarios. Los de los personajes más difíciles de conseguir es Marvin. El Speedy. Y este... ¿Cómo se llama? El perro. ¿Cómo se llama? Este... Es el perro de Marvin. De Marvin, pero tiene nombre. Sí, este... Ay. Y obviamente ya de ahí, pues este... ¿Cómo se llama? Pues que tengan... Bueno, pues ya los detalles de cada figura, ¿no? Que tengan sus orejitas completas. Que tengan... Que no vengan talladas. Mordidos. Mordidos. Luego, por lo general, este tipo de colección... Bueno, en particular, la Isla Loca. Lo que tiene que... Esto es donde... Donde se incrustan los personajes. Pues vienen rotos. Entonces tienen que... Al momento de adquirir sus colecciones. Pues ver... Checarlo que sí viene... Que sí viene completo. Y... Pues esta de precio... Pues sí, ya ahorita ya está... Pues no sé, bueno... Pues sí, ya tiene... Alcanza algún... Este... Pues precios desde los... Lo pueden conseguir desde los 700... A los 1500 pesos, más o menos. Completita. Completa. Obviamente, pues como les digo... Todo depende del estado... De dónde las compren, ¿no? Digo, hay quienes... Pues se dedican a la aventura... De ir consiguiendo pieza por pieza... Pero... Pues yo soy de las personas... Que las compras así de un chingazo. Es que también está mi cabrón, ¿no? Pieza por pieza... Y... Igual y te compras una... Y ya va a empezar a estar una... Maltratada, cosas así. Yo siento que sí... Sí está más difícil... Pieza por pieza. Yo como la coleccionarías... Pues sí... Completa. Completa. O pieza por pieza. Te dirías a... Chochorion en el tianguis. Y este... Bueno, es que... Es que muchas veces... Así, ¿no? Las encuentras... Chochorion en el tianguis. Ajá. Este... O sea, de que ves y dices... No manches, esta... Esta yo la tenía, ¿no? Algo así. Y dices... ¿Cuántas me faltarán? Es que ese es el problema... De que las ves... Pero se te olvida también... Cuántas piezas eran, ¿no? Cuántas piezas eran. Sí, sí. Entonces, pues igual... Y eso es un poquito de la aventura, ¿no? De... Vamos a ponernos a... A este... A ver cuántas eran, ¿no? Y ahí, ahí empiezas a estar. Sí, como que... Si te vas a aventurar... Primero échale un... Una... Una escarbada... A ver cuántos son... A ver si le animo... Y las bases... Porque también igual... Y tú puedes ver así... Y así, esta es la base... Y donde te anden dando la... Una repetida... Aquí está como se arma... Ah, chinga... Tú le alcanzas a ver... Ahí está... No, pero no se alcanza a ver... Pero sí... No se preocupen, amigos... Luego les pondremos un... Un... Un video... Un video ya con la... Ya con la isla armada... Con nosotros armándolo... En velocidad por el cuadro... Pero sí, esta yo creo que es de las... De las colecciones así épicas... Bueno, ya... Se acordarán que ya hicimos un programa... La vez pasada... De algunas otras... Yo creo que esta también es de las... De las más conocidas... Por la banda coleccionable de este tipo... De... Juguetitos... Que había en las tiendas de los noven... ¿No? Ajá... Justamente... Bueno, ahí vamos... Ahí vamos... Jajaja... ¡Quiero ver! ¡Quiero ver!